Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la ganabía, comenzó el carnaval Oh, oh, y eh, 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 oh, oh A ti todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Báilamos aquí en bocadera, hasta que salga el sol Más mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Y estés por siete días, hasta que salga el sol La ropa, la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por las venas Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, hasta que sube Oh, 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 y eh, eh, oh, oh Que empiece la ganabía, comenzó el carnaval Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos a derrumbar, hasta que salga el sol Caerá rompiendo cadera, hasta que salga el sol Más mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Las diez veces por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la ganabía, comenzó el carnaval Oh, oh, y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la ganabía, comenzó el carnaval Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Bailando en el suelo cadera, hasta que salga el sol Más mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Gracias por ver el video.